Hola, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, compañero, compañeradera. ¿Cómo les va? Hoy estoy muy feliz de venir a compartir, a charlar con vos, a transmitirte toda la información que pueda tener, ¿sí? Como les digo siempre, la idea es que nos juntemos en un lugar como es Caja de Pandora, como puede ser mi canal, y recorramos temas, analicemos, nos llevemos a la conciencia, podemos estar de acuerdo con algunas cosas y en otras no, y está todo bien, porque este universo es muy extenso, ¿sí? Y la información es mucha, y tenemos que elegir a cada paso con que nos quedamos y con que no, pero siempre con buena voluntad, con respeto, ¿sí? Con respeto hacia el otro, el que no piense igual que nosotros. Quiero agradecer a toda esta gente, que ya es mucha, muchísimas gracias por estar aquí en el vivo, es muy importante para las personas que ponemos la cara, ¿sí? Y hacemos programas y este tipo de cosas, que haya gente que valore por ahí lo que uno expone, ¿sí? Como siempre digo, podés estar de acuerdo o no, pero eso no quita el respeto que debemos tenernos. Estoy viendo que hay gente de Argentina, me pone muy feliz, porque hay mucha más gente de Argentina ahora que está al tanto de lo que es la bioenergía aurea. También gracias a la cumbre, ¿sí? De crecimiento con conciencia. Si hay alguno acá, de los que estuvieron en la cumbre, muchísimas gracias por todo el afecto que me brindaron en la cumbre. Muy bien, hay gente de Suecia, Bogotá, Colombia. Bueno, bienvenidos a todos. Y les voy a contar cómo he organizado el programa, ¿sí? Bien, el programa lo he organizado así, primero te voy a contar por qué elegí la temática, luego he seleccionado para responder siete de las preguntas que suele hacer el público y ya me han hecho anteriormente en otros programas, ¿sí? Para que tenga validez todas esas preguntas que me hacen y no se pueden contestar por ahí en el vivo, ¿sí? Y luego les aviso y vamos a, voy a contestar preguntas. Todas las preguntas que yo, las respuestas mías siempre recordá que vienen desde lo que es el paradigma de la bioenergía aurea. No es un invento mío, ni una ocurrencia, sino que es lo que ha sido seleccionado como más cercano a la verdad, ¿sí? O lo que yo he considerado que era más cercano a la verdad, según todas las comprobaciones que he estado haciendo durante todos estos años, ¿sí? Muy bien, vamos entonces, Dominicana, Nueva York, España, guau, qué lindo tanta gente. Bueno, ¿por qué elegí el tema? Hoy vamos a hablar de ataduras de espíritu. ¿Por qué elegí el tema? Lo elegí porque es un tema muy controversial, ¿sí? Primero eso, y creo que está bueno que conozcas la mirada que tiene la bioenergía aurea sobre esta temática. En segundo lugar, elegí la temática porque toda esta temática que tiene que ver sobre todo con el espíritu, ya sea en ataduras de espíritu, lazos, contratos, gente que ya haya fallecido y toma contacto con nosotros, de alguna manera, todo lo que tiene que ver incluso con viajes astrales, incluso problemáticas a nivel psicológico y a nivel mental, están muy relacionadas con esta temática espiritual. Y está muy, muy bueno que vos tengas un poco más de herramientas para poder diferenciar y decir, ¿esto que me está pasando es mental o puede haber un factor espiritual? ¿Es completamente espiritual o podría haber un factor psicológico, por ejemplo? ¿Sí? Y otro tema de por qué elegí ataduras de espíritu, porque todo lo que tiene que ver con esta temática y todo lo que está intrínsecamente relacionado, como te decía, uno asocia ataduras de espíritu a muy muchas cuestiones, a muchísimas cuestiones, que seguramente no voy a alcanzar a recorrer todas, pero al menos a darte una idea de lo básico, ¿está bien? Porque todo lo que es atadura de espíritu nos genera a toda edad muchos miedos. Como la parte espiritual es la más desconocida por el hombre, lo solemos relacionar con todos los miedos a todo lo desconocido. Entonces, es un tema que, si uno lo lleva a la conciencia, si uno se acerca a la verdad, ¿por medio de qué? De la información, teniendo más información, nuestro inconsciente no va a despertar tantos miedos al menos. ¿Sí? Incluso, si podés hacerte de esta información y transmitírselas, ¿sí? A tus alumnos, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, podés ayudarlos a darle una respuesta a esos miedos, a los fantasmas y a todo ese tipo de cuestiones que andan dando vuelta. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a meternos de lleno en la temática, para no quedarme sin tiempo. Muy bien, la primera pregunta que surge es, ¿qué son las ataduras de espíritu? Bien, para responder qué son las ataduras de espíritu, tenemos que analizar, como siempre les digo, este juicio, esta oración, ¿sí? ¿Qué son las ataduras de espíritu? Si estamos hablando de ataduras, estamos hablando de que hay al menos dos frecuencias que están unidas, están atadas, están agarradas, están enganchadas, son todos sinónimos de lo mismo. La biología aurea lo ve como atadura, hay algo que no se puede soltar, a no ser que conscientemente vaya, se haga salvo, para que se libere. Difícilmente una atadura de espíritu se suelte sola. No sé, yo no tengo experiencia de gente que se le haya soltado, ¿está bien? Pero no digo que no exista, solo que es, me parece un poco más difícil. Muy bien, entonces, atadura es eso, algo que está unido, ¿sí? Ahora, de espíritu, ¿qué sería el espíritu? Bien, para poder recorrer toda la temática es importante que conozcas lo que es el espíritu para la bioenergía, que es el movimiento de la vida. El espíritu, vamos a verlo, vamos a entenderlo y a comprenderlo como todo lo que es el polo opuesto a lo que es materia. Materia, si no es materia, es espíritu, ¿sí? Para que sea simple comprenderlo. Entonces, todo lo que no está manifestado en el plano real, visible, en 3D, en tercera dimensión, como es la nuestra, es espiritual. Por eso, muchas veces, hay muchas personas que ahora están ahondando mucho en investigación. Antes se les decía que una persona era espiritual, ¿sí? Si conectaba con otros planos, por ejemplo, y llamaban a una persona que, por ejemplo, era materialista, le gustaban mucho las cosas materiales, o incluso a las personas que le gustaba la naturaleza y las plantas decían, ¿y es espiritual o no es espiritual? Y no es espiritual, porque está siempre en contacto con la materia. Sin embargo, el hermetismo desde muchos siglos atrás, ¿sí? Los grandes sabios de la historia, profetas, siempre nos han enseñado que el espíritu está impregnando a la materia. Si no habría espíritu, no existiría la vida. Entonces, el espíritu, ¿cómo? Si fuera esa energía pura, completamente pura, que impregna todo lo que existe. ¿Sí? El espíritu no puede ser malo, no está equivocado, no tiene errores. Desde esta manera lo vamos a analizar. ¿Sí? Entonces, todo ser humano es espiritual. Ahora vamos a recorrer un poquito más con lo del alma y todas estas cuestiones para que comprendas bien, pero, ¿sí? Materia, espíritu. Espíritu, materia. Están compenetrados. ¿Sí? Es mucho más fácil, por ejemplo, para lo que es las religiones cristianas, cuando hablan del espíritu santo, por ejemplo. El espíritu santo está evocando o convocando este espíritu que es puro, ¿sí? No tiene maldad, no tiene desviación alguna. ¿Está bien? Entonces, si estamos hablando de las ataduras de espíritu, estamos hablando de cualquier atadura con algo que es plenamente espiritual, separado de lo que es físico. ¿Está bien? Eso para empezar. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué se dan estas ataduras de espíritu? ¿Cuál puede ser el sentido en que esta vida transcurra y haya ataduras de espíritu? Bien, la teoría que toma la bionergia aurea, ¿sí? Bueno, por muchas razones, que no vamos a analizar ahora en la parte científica, es que los espíritus que hacen ataduras con personas, con casas, con instituciones, puede haber ataduras en muchos niveles, pero si quieren vamos a analizarlo más hoy desde el plano de la persona, ¿sí? Del ser humano. Bien, la idea más acertada, ¿sí? O la más fuerte, es que estos espíritus que mantienen ataduras con personas, es porque tienen deudas kármicas a saldar en las cuales tiene que ver esta persona que está teniendo ataduras. Deudas kármicas con la persona o con los ancestros de esas personas, ¿sí? Por ejemplo, si un ser humano ha sido engañado por otro y ese ser humano engañado ha quedado muy dolido, ¿sí? Vamos a suponer. Y no ha podido pedirle perdón, no ha podido limpiar esas frecuencias vibratorias del engaño, de engañar a alguien o de ser engañado. Vamos a suponer que muere uno de los dos. Eso ha quedado como deuda kármica, ¿por qué? Porque había una intención de querer arreglarse. Entonces, es muy posible que en alguna encarnación una persona vuelva a conectar con estos espíritus que no están, no pueden evolucionar porque todavía tienen cuestiones kármicas a resolver, ¿sí? Esta es la teoría más expandida, al menos en el mundo energético, ¿está bien? Entonces, esa sería la razón de por qué se atan a las personas, ¿sí? Para poder, a través de estas personas, resolver cuestiones que en vida no han podido resolver, ¿sí? Preparen preguntitas después de que haga toda la explicación, ¿sí? Muy bien. Ahora, voy a pasar a la segunda de estas preguntas que me hacen siempre y es muy importante también. ¿Es lo mismo alma que espíritu? Esa es la pregunta que todos en algún momento nos hicimos. ¿No les pasó de preguntarse? ¿Es lo mismo alma que espíritu? Bien, aunque muchas personas utilizan estas palabras alma y espíritu, las utilizan como sinónimos, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Es muy importante que vos comprendas esta diferencia. Si bien decíamos antes que el espíritu es todo lo que no es materia, ¿sí? Todo lo que no se va a morir va a quedar en este mundo. Todo lo demás va a seguir evolucionando con el planeta. Lo único que se queda acá es la parte ciento por ciento material, como es nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sería el alma? El alma es espíritu, ¿sí? Es espíritu, obviamente, como todo lo que existe, es espíritu, pero es un espíritu individualizado. Ese gran espíritu santo, perfecto, que está manifestado en todo el universo, ¿sí? Es como que una partecita de ese espíritu, ¿sí? Se individualizó. Hizo una, desde la ciencia se le llama particularidad, ¿sí? Es espíritu, pero no es todo el espíritu, es un espíritu individual. Este espíritu va a ir evolucionando desde lo más chiquito y toda la evolución, ¿sí? Cuando este espíritu va evolucionando, se le llama alma. Un alma tiene todo unos registros de experiencias vividas, ¿sí? Hay muchos tipos de alma, no solamente el alma de una persona, está el alma del animal, que suelen tener alma colectiva, ¿sí? Está el alma de un pueblo, ¿sí? Está el alma colectiva. Entonces, si yo puedo separar este espíritu ya llamado alma, cuando es alma, entonces, porque ya tiene una evolución, tiene cosas superadas, cuestiones que todavía no superó. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien se hace lectura de registros akashicos, ¿se analiza el espíritu o se analiza el alma? Se analiza el alma, ¿sí? Porque es el alma la que tiene todavía cuestiones inconclusas. Ahora, esta alma, ¿sí? Es la que va a traer todas estas cuestiones que todavía, donde nosotros decimos, cuestiones que todavía tenemos que resolver, el karma directo, el karma indirecto, el karma parcial indirecto, el que viene de los familiares, el que viene de cuestiones que no resolvían otras vidas, ¿sí? No resolví como alma, no como persona. La persona siempre es única y repetible. La persona tiene un alma, pero esa alma es mucho más que la persona, ¿sí? Es mucho más que la personalidad. Una persona con un nombre y una historicidad. ¿De qué nace hasta que se muere? Eso es una persona, en el plano físico. Pero esa persona tiene un alma, ¿está bien? Entonces, alma y espíritu comparten el espíritu, pero el espíritu es todo lo que compenetra todo, el alma no. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a otra, ¿sí? Vamos a... Esta parte es muy interesante, es muy importante. Y sigue llegando gente. Bueno, bienvenidos a todo lo que se siguen sumando. Vamos a diferenciar lo que es una atadura de espíritu de lo que es un ego psicológico. Esto es muy importante, más si sos terapeuta, ¿sí? Si sos psicólogo, si sos médico. Este tipo de cuestiones es un campo nuevo que abre la biología por aquí, ¿sí? Por esto. Entonces, es interesante que vos lo sepas. ¿Por qué es muy diferente? Atadura de espíritu estoy moviendo lo que es. Vamos a ver lo que es un ego psicológico. Nosotros, las personas, tenemos una personalidad. La personalidad que tiene cada quien es... Hablamos de cierta manera, pensamos de cierta otra manera, reaccionamos de otra manera. Esas maneras de reaccionar, de hablar, de sentir, ¿sí? Se forman como paquetes de información. Vamos a suponer, ¿vino? Cuando uno dice, la tía, por ejemplo, la tía fulana es agresiva. La tía es amorosa. La tía le encanta recibir gente. Todas estas formas de ser a veces se hacen tan fuertes en una persona que cuando una persona muere, ¿sí? Pasa a otro tipo de vida, a otro nivel, ¿sí? Porque estos egos psicológicos suelen quedar en el universo, quedan polulando, suelen quedar en el mismo espacio, entonces, suelen quedar en las mismas familias. Lo que suele pasar es que estos paquetes de información los suelen tomar los niños, los bebés, ¿sí? Entonces, es muy común que uno imite, ¿sí? Un ego psicológico. Los hay positivos, los hay negativos. Ahora bien, un ego psicológico te puede llevar a reaccionar de forma agresiva, por ejemplo. Te puede llevar a, si vos estás tomado por un ego psicológico, podés, por ejemplo, actuar, ser una persona que miente constantemente, ¿sí? Y miente constantemente y vos detectás, no hay ataduras de espíritu, psicológicamente es una persona que está bastante fuerte, sabe lo que dice, se dirige en su vida, sin embargo, no puede dejar de mentir. Muchas veces hay que evaluar lo que son los egos psicológicos. Si ustedes quieren analizarlo a nivel cerebro, cada forma de ser, hagan de cuenta que tiene un grupito de neuronas. Acá, en este caso, es como que grupitos de neuronas actúan por sí solos, en contra de la voluntad de la persona. Esta las hay. Si les interesa mucho la temática, yo he subido videos, ¿sí? Porque se les llaman yoas múltiples, se les llaman yoas psicológicos, bueno, se les llaman personalidades múltiples, porque son diferentes tipos de personalidades que no tienen mucho que ver con quién decidís ser vos, cada uno de nosotros. Entonces, se confunden mucho a veces los yoes psicológicos, estos egos, de las ataduras de espíritu, y es muy diferente una cosa de la otra, porque a una hay que analizarla y liberarla del plano psicológico, y al otro del plano espiritual, ¿sí? Entonces es muy diferente. Muy bien. Vamos a otra de las preguntas. Vamos a diferenciar, por si quieren preguntármelo, ¿cuál es la diferencia entre ataduras de espíritu y posesiones? Repito, ataduras de espíritu y posesiones, ¿son lo mismo? ¿No son lo mismo? Bueno, hoy te digo cuál es la mirada de la bioenergia aurea. Bien, para mí son diferentes, ¿por qué? La posesión es un espíritu que invade el cuerpo de una persona, porque estamos analizando a una persona, invade el cuerpo de una persona, toma posesión de la conciencia, el cuerpo, la actitud, todo de una persona, durante un tiempo determinado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son ambos espíritus? Sí. Ambos son iguales, porque son espíritus que toman posesión de algo material. Lo que no tiene el espíritu es un cuerpo físico, es algo físico, entonces un espíritu puede tomar posesión de algo físico, no importa que sea una persona, un animal, una casa, algo donde pueda tomar posesión de la parte material para instalarse, ¿sí? Ahora, en la posesión, este espíritu lo toma el cuerpo, pero por un tiempo determinado, mientras soporte, tiene que tener mucha energía un espíritu para soportar dentro de un cuerpo físico. Ustedes, si les gustan todos estos temas, averigüen, vean, y vean que las posesiones no suelen durar tanto adentro de un ser humano o de algo, porque si no, a no ser que haya energías que estén alimentando a este espíritu, ¿sí? Como pueden ser sectas, bueno, otro tipo de cosas, gente que le reza algo sin saber a qué le reza, y sin querer le está aportando energía, ¿sí? Pero la posesión no dura demasiado adentro, porque tiene que ser un espíritu demasiado fuerte, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar, ¿sí? ¿De quiénes sacan estas posesiones? Bueno, ahora vamos a ver cómo se sacan, cómo se liberan, ¿sí? Pero tiene que ser una... Tienes que hacerlo desde la neutralidad, porque si vos te pones a competir con el espíritu, ¿quién es más fuerte? No le vas a ganar, porque tienen muchas estrategias, ¿sí? Un espíritu para tomar posesión de una persona ya tiene que haber probado muchas veces para poder soportar adentro de un cuerpo, si no, no pueden estar, están en el mundo astral, no acá, ¿sí? Bien, entonces es distinto, una atadura de espíritu, una atadura de espíritu vos te la agarrás en algún momento de la vida y la tenés hasta que te la descubren, hasta que la descubrís, convivís con esas ataduras de espíritu, ¿sí? Y son mucho más comunes de lo que la gente puede pensar, es muy común. Muy bien, entonces, ¿qué tienen, vamos a ver así rápidamente, qué tienen en común, ¿sí? Una atadura de espíritu con un yo psicológico o una personalidad múltiple, cuando se activan en la mente, de la posesión. ¿Qué es lo que tienen en común? Yo te dije las diferencias, ahora, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen en común que la persona que está afectada por una de estas tres cuestiones, ¿sí? No tiene voluntad sobre esa información, ya sea en una posesión, en una atadura de espíritu o en un yo psicológico, toman, digamos, vos vas a actuar, sentir, pensar todo el tiempo, como en el caso de la posesión, o ante ciertas circunstancias, como en el caso de los yo psicológicos, o de vez en cuando, como en el caso de la atadura de espíritu, ¿sí? Cuando algo del entorno afecte a este espíritu, que vive en vos, ahí se va a alterar. Entonces vos vas a reaccionar de una manera que vos no lo harías conscientemente. Podés sentir, por ejemplo, tristeza toda la vida y tener una atadura de espíritu de un espíritu que está triste y que tiene que resolver, por ejemplo, duelos o muertes o cuestiones, ¿sí? Entonces es un mundo muy, muy interesante y muy amplio, muy, muy amplio, ¿sí? Para recorrer. Entonces lo que tienen en común es eso, que la persona no sabe lo que le pasa, no entiende lo que le pasa y recorre casi siempre diferentes tipos de especialistas, ya sea por la medicina oficial, por la medicina alternativa, y no puede encontrar una solución a esto que le sucede. No todo es locura a nivel psicótico, ¿sí? Entonces esto, aunque ustedes no lo crean, es muy común, ¿sí? Entonces, teniendo toda esta información, vamos a descartar todo este tipo de creer que un cualquier fantasma no va a venir a agarrar, como que alguien nos hizo algún daño de ese tipo. Si me van a preguntar de los daños, el tema es este, hay gente que trabaja con estos paquetes de información. Hay gente que, brujos, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, que pueden, incluso hay algunas que para mí no son religiones, son sectas, que agarran este tipo de espíritus y hacen a propósito este tipo de ataduras. Yo tengo una creencia, y la sigo sosteniendo, ya es una convicción a esta altura, de que si vos tenés tu aura, tu ser, tu conciencia sellada, por más que te manden, todo tipo de ataduras no van a poder ingresar a tu universo, ¿sí? Así que quédate tranquilo por ese lado, quédate tranquila. Muy bien. ¿Cómo se contraen, entonces, las ataduras de espíritu? Bien, se contraen, como les dije, por medio del karma, ¿sí? Como les decía antes, si han quedado cosas inconclusas en tus vidas anteriores o en tus ancestros casi siempre, vos podés tener ataduras de espíritu. Bien, ¿por qué otro lado podés contraer ataduras? ¿Sí? Podés atraerlas por contaminación astral. ¿Qué es la contaminación astral? La contaminación astral es cuando uno vibra, cuando uno vibra en frecuencias muy bajas, por ejemplo, cuando desarrolla odio, envidia, bueno, todo lo que son los pecados capitales, que hacemos muy mal si no los reconocemos en nosotros, porque el solo hecho de ser humanos nos lleva a tener estos vicios, estas tendencias. Que el Dante decía que uno tiene que, a uno lo toman, ¿sí? Son vicios de la personalidad, que nada tienen que ver con la parte espiritual nuestra. ¿Sí? Entonces, está bueno reconocer a este ego y a estos vicios que tenemos. Ahora, si vamos a suponer que envidiamos a otro, ¿por qué yo trabajo siempre y no tengo, no conseguí todo esto y el otro que no trabaja nada tiene todo servido? Por ejemplo, uno desarrolla un tipo de emoción que es como una envidia. Mientras mantengamos esa envidia nuestra, vamos a tener esa frecuencia muy bajita. Si nosotros sostenemos por mucho tiempo esas frecuencias bajas, posiblemente, y anda por ahí, un espíritu que necesita resolver su karma, posiblemente va a ser un lazo, una atadura con nosotros. ¿Sí? Entonces, podemos ir por ahí, a veces, recolectando, ¿sí? Todo este tipo de ataduras. ¿Sí? Bueno, hay muchas investigaciones por este lado. Por ejemplo, el que quiere investigar, ya les dije, todo lo que son casas encantadas, donde se han filmado películas, por ejemplo, vamos a suponer que hicieron que alguien se mató de tal manera, y después todos los actores que van a actuar en la película, o siguen este tipo de historias, tienen finales muy similares. Vos decís, ¿cómo puede ser? Es porque en realidad se han pegado espíritus. ¿Está bien? Es muy posible. Muy bien, gente, para no irnos así como, para que sea todo muy raro, muy raro y tenga tiempo para hacerles algunas, para responder algunas cuestiones, ¿cómo se liberan? Porque se deben estar preguntando, ¿cómo se liberan las ataduras de espíritu, los yo psicológicos, y las posesiones en este caso también? ¿Por qué no? Aunque ahora yo fui de lleno con las ataduras de espíritu. Bien, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito en lo que es ciencia, ¿sí? Desde la física cuántica, ¿sí? ¿Por qué nombro la física cuántica? Yo podría nombrarles el hermetismo. El hermetismo lo ha sabido mucho antes que la física cuántica, ¿sí? Por eso hay libros como, por ejemplo, el Kivalión, hay libros como, por ejemplo, el Papo El Buu, ¿sí? Todos esos libros e incluso la Biblia, si es judeo-cristiana, seas o no seas cristiano, vos recorres la Biblia y tiene todos estos, simbólicamente, estos símbolos ahí, ¿no? Que también le están explicando lo mismo, o sea, esta verdad siempre se ha sabido, ¿sí? Entonces, para que te quede más cerrado el tema, ¿no? Más sellado, más entendible. Todo es partícula, o es onda, onda-partícula. Para que vos la puedas tocar, ver, sentir, es porque se plasmó en una partícula, ¿sí? Ahora, tanto onda como partícula es información. La bioenergía aurea, ¿qué hace? Limpia frecuencias. Entonces, cuando llega una persona, ¿sí? Con una afección, uno tiene que primero detectar si tiene, en este caso, ataduras de espíritu, y no solamente si tiene, si tiene y cuántas tiene, ¿sí? Se hace de esta manera. Se ve si tiene, alguna de estas cuestiones, ataduras de espíritu, yo, psicológico, o posesiones, obviamente, se ve, posesión es muy raro, ¿sí? Y, este, sí, también, qué cantidad que tiene. ¿Sí? Y, luego, lo que se hace es separar al sistema nervioso de la persona, se lo separa de esos paquetes de información. ¿Por qué? Acá es importante que comprendas. Si es, vamos a suponer una persona está poseída, ¿sí? Por un espíritu que se cree, no sé, no sé qué se cree, ¿no? Pero es un espíritu, este, muy, muy, de alta vibración, ¿no? Alta vibración, pero negativa. ¿Sí? Vamos a, este, no dejas de ser un paquete de información. ¿Está bien? Si es un yo psicológico, la persona se hizo mentirosa, ese yo mentiroso, es un paquete de información, que yo lo voy a medir a nivel neuronas, de todas maneras, es un paquete de información. Y la atadura de espíritu, si vos evaluás, haces un mapeo frecuencial en la persona, lo vas a encontrar como un paquete de información que está afectando entonces. Desde la bioenergía aurea, no importa demasiado qué es lo que es para quitarlo y limpiarlo. Lo que importa sí es detectarlo para llevarlo a la conciencia. Bien. Acá hay un punto muy importante. Muchos me han preguntado, Gabriela, vos sacás posesiones, podés quitar este tipo de espíritu de las personas, de las casas, podés hacerlo, con algunos sí, con algunos no, es lo mismo. Bien. En este caso, como la bioenergía aurea los pone al mismo nivel, los nivelo como paquete de información y se trabaja exactamente igual que sea una emoción, que sea algo transgeneracional, que se trabaje, es todo simple y fácil. Ahora bien, la persona, en este caso el terapeuta, como puedo ser yo, u otro que hace bioenergía, en este caso, tiene que mantenerse, el secreto está, para poder quitar, separar un paquete de información como estos, el secreto está en la neutralidad del terapeuta, o el que lo haga, por ejemplo, un sacerdote, que lo haga, está en la neutralidad. ¿Qué quiere decir neutralidad? Yo no voy a juzgar a ese paquete de información, ni bien, ni mal, yo no voy a tomar contacto, ni voy a relacionarme con ese paquete de información, no voy a ponerme a hablar, no voy a preguntarle ni para qué, ni por qué, uno lo hace a través de la persona que se está limpiando, uno detecta el para qué en la persona, una vez que uno lo detecta, el trato con ese paquete de información, es considerarlo un paquete de información, separarlo de la persona, separarlo de la energía de las personas, y luego lo que se hace, obviamente, la actitud siempre tiene que ser de amor, amor, aceptación, y incondicionalidad. Si yo, ese paquete de información, es un demonio, por así decirlo, si es un demonio, si es una personalidad, o si es un espíritu de hace 500 años, que quiere vengarse de, o que quiere estar sufriendo, a mí me tiene que darlo, yo tengo que estar completamente neutral, no me tiene que afectar, y no tomo contacto. Entonces, es la única manera para que el inconsciente me permita separarlo. Ahora bien, separar estos paquetes de información, luego, no puede quedar polulando por ahí, ojo con las personas que lo sacan, lo liberan, y te quedan en la casa, te quedan en otro lado, como cuando hacen esos juegos de la copa, y todo ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado con estas, con bajar y tocar información de este tipo, ¿sí? No digo que todos los juegos de la copa, atraigan espíritu, porque hay mucha mentira también en el medio, pero también hay gente que sí atrae, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con todo esto. Uy, me voy a, cuando termine el programa voy a leer, todo, me parece que hay muchísimo para leer, ¿sí? En el chat. Todo, todo lo que están escribiendo lo voy a leer, yo les doy mi palabra que yo leo todo después que terminen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se separa como paquete de información, y una vez que se separa, lo que hago particularmente a través de la biología aurea, también que yo hice sanación benedictina, ¿sí? Es una sanación que se hace de San Benito, que más allá de que uno sea católico, no sea católico, yo hice esa sanación, que en un momento lo hacían los monjes, ¿sí? Esa información pasó, si se hizo libre en algún momento, no cualquiera, pero sí se puede hacer, yo la hice, así que ahí empleo alguno de este tipo de cuestiones, entonces, lo que se hace con ese paquete de información, es literalmente grande, chiquito, poco, mucho, se lo envía, se encomienda, justamente a los lugares de evolución, de luz, si querés, donde puedan seguir evolucionando, pero que ya no dependa de mí a dónde lo envío, y antes, en un principio, les voy a contar también, compartir con ustedes, al inicio, cuando liberaba este tipo de cosas, las enviaba a otras dimensiones, a otros espacios, a otros tiempos y espacios, a otras existencias, donde sea que se puedan acomodar para seguir evolucionando, no haciendo daño, ¿sí? Entonces, porque es también espíritu, que también quiere evolucionar, entonces, nosotros también hacemos un bien para el mundo, cada vez que vos limpiás algo de vos, tenés que ser responsable de qué hacés con eso, se lo das a la madre tierra para que lo transforme, y que lo use de abono, porque es otra vía, lo podés enviar a otro lado, se lo podés encomendar, algo que vos creas, ¿sí? Entonces, directamente con Dios, los que creen la metafísica, la llama, la llama violeta que transmuta, eso depende de cada quien, ¿sí? Depende de las teorías que maneje cada persona, que le guste. Entonces, esos paquetes de información, yo primero lo encomiendo, para asegurarme que van a ir donde tienen que ir, y después empiezo a nombrar todas las opciones, empiezo a abrir, digamos, ¿no? Otros universos, otros espacios, agujeros negros, agujeros de gusano, todos los lugares en el universo donde puedan quedarse tranquilos, uno después chequea si ha estado, si está limpia la persona, y nada más, se resete obviamente el sistema nervioso, y la persona se libera de ataduras de espíritu, posesiones, ¿sí? Que he tenido muy pocas, para ser sincera, y yo es múltiple, sí, muchísimos. Muy bien, ya habiendo recorrido unos 40 minutos, ¿sí? Me imagino que ya están aburridos de escucharme. Bueno, entonces ahora, para mantener un orden, porque somos muchas las personas que estamos, ¿sí? Hay muchas personas en el vivo, en el directo, yo les voy a pedir, ya les he pedido, o sea, anteriormente ya arreglé con mi hermana que anda por ahí, a Laura le voy a pedir que, ahora, o sea, le pido que empiecen a hacer preguntas, ¿sí? No van a ser tantas, vamos a completar la hora, ¿sí? Para que haya más gente que tenga ganas de mirar el video, porque cuando es muy largo no lo quieren ver, ¿sí? Y se pierden de esta información. Entonces, los que quieran hacer preguntas, por favor, como dice, piden siempre, nombre y país, pero todo en mayúscula, aprieten la mayúscula de la computadora, y pongan en mayúscula, nombre, país, y la pregunta, ¿está bien? y la pregunta en mayúscula que voy a intentar responderla, ¿sí? Y le voy a hacer, vamos a ver si ya han hecho preguntas, voy a pedirle a Laura que me la vaya copiando, a la que sigue. A ver, Laura, me gustaría si me puede responder, si ha estado, quiero asegurarme que está en el chat, y empiezan a hacer preguntas, ¿sí? Vamos a aguardar entonces por las preguntas. Gracias, Ana, tú no aburras, me dices, no, no, no sé si es tan así, bueno, siempre me gusta tocar estos temas, y la gente se me enoja, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a ser? Había que tocar algún día estos temas. Bien, vamos, voy a agarrar este, comienzo a ver otras preguntas ya formuladas. Laura, acá veo la, bueno, bueno, vamos a ver, a ver si me copio, porque estoy viendo una de Hugo Álvarez, no sé si hicieron otra, a ver, Laura, por favor, aguardo para ver si es esa, la primera, ¿sí? Porque les comento, para que sepan, me hice mucho lío otras veces, parece que me salteaba preguntas, y no, no quiero dejar algo que se saltea, me parece injusto, ¿sí? Así que a ver, Laura, aguardo por la pregunta de Laura, ahí ya están haciendo un par de preguntas, bien, ahí, ahí está la primera pregunta, a ver, Mar, pregunta, no sé dónde es, sufro de ansiedad generalizada y agorafobia, de hace siete años, mi vida arruinada, ni médico, ni holístico, ni reiki, sí, mi psicólogo, ayudaron a liberar la oración, algo más que hago, no doy más, bien, Mar, mira, yo lo que puedo decirte, ¿sí? Lo que puedo decirte es que, estoy casi segura, ¿sí? No se puede saber a no ser que uno haga todo el mapeo, todo lo que tiene que hacer, pero yo te oriento, te oriento a que, vayas por el lado psicológico, para mí, tenés personalidades múltiples, no por el lado del psicólogo, ¿está bien? Por esto, yo es psicológicos, tenés mucha cantidad de yo psicológicos, que te pueden llegar a, y es muy común, que estos yo psicológicos te hagan sentir ansiedad, incluso no poder salir afuera, que es la agorafobia, ¿sí? Obviamente, te recomiendo la bioenergía aurea, si no podés acceder, te recomiendo que si no podés acceder a una sesión conmigo, por el dinero, porque no podés, por lo que sea, por favor, dirígite a mi canal de YouTube, que ahí hay un, no recuerdo cómo lo llamé, pero yo enseño la técnica para liberar, me parece que yo es causas, lo llamé, pero es esto, intentá hacerlo, ¿sí? intentá hacer ese ejercicio muchas veces, varias veces, para ver si podés resolverlo por vos, ¿está bien? Muy bien, vamos a, a ver, voy solamente a esperar la de Laura, ya está la primera, a ver Laura, por favor, poneme la, escribime la segunda, a ver, hay un poquitito de diferencia, ¿sí? entre lo que yo digo y lo que sale en YouTube, ¿sí? un poquitito de, no sé cómo le dicen, bien, a ver, no sé si nos escribió, ¿escribieron otras? Sí, escribieron varias, Laura, ahí está, Constanza, Constanza la Rota pregunta, de Colombia, bienvenido a Colombia, cuando hay una separación de un matrimonio, ¿fue un contrato que se firmó? Cuando hay una separación de un matrimonio, ¿fue un contrato que se firmó? Imagino, Constanza, que me estás preguntando si puede ser posible que haya un contrato espiritual, y claro que puede haberlo, ¿sí? Claro que puede haberlo, ahora, según me preguntás, en vos no hay algún tipo de contrato, no sé si preguntás por vos o por otro, lo que sí te puedo decir es que no hay contratos por tu lado, ¿sí? Sí ahondaría por el lado de ataduras de espíritu, ¿sí? Dile, ahí puso Juan Carlos, dile, gracias Juan Carlos, la tiene re clara Juan Carlos Ponce, la tiene re clara. Bueno, estaba diciéndole a Constanza que sí, noto en la vibración de ella que sí hay ataduras de espíritu, no tanto de ella, pero sí de otros que están cercanos a ella. Yo sí es que haría algo por ese lado, trataría de averiguar e investigar, ¿está? Eso le puedo decir, pero sí, si la respuesta era una pregunta por sí o por no, claro que puede haber contratos, contratos de otra vida de separaciones, ¿para qué? Para que aprendas, justamente, todo es para que vos aprendas de eso, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver si otra de Laura, aquí apareció, Oscar Vélez, buenas noches señorita, una pregunta, ¿qué puede decir de los abortos? Gracias. Bueno, los abortos no es un tema que estamos hablando aquí, ¿sí? Pero es un tema muy complejo, quizás me estás preguntando si la bioenergía aurea, ¿qué piensa la bioenergía aurea? ¿sí? Porque es lo que hago, la bioenergía aurea es muy neutral, la bioenergía aurea, un terapeuta en bioenergía o bioenergía aurea, no puede juzgar ninguna información, ¿sí? No puede juzgar, ni para bien ni para mal, lo que tiene que hacer es limpiar las frecuencias de la persona, ¿sí? Eso es lo que te puedo responder, si querés es un tema que lo tomo, si interesa mucho el tema aborto, bueno, hay que averiguar y hay que explicar bien todo, porque si no queda como muy descolgado, ¿sí? Vamos a pasar a otra que sea más, o fue muy clara, o nadie entendió nada, no sé cómo fue, ¿sí? Bueno, sobre la temática, aprovechen para preguntar, ¿sí? Así les puedo decir si veo algo en ustedes también. Muy bien. Bien. Bueno, Laura 3 había leído, la tercera, Hugo Álvarez, dice Laura acá, ¿el espíritu puede ser benigno y maligno? ¿De dónde surgieron la esencia de los espíritus? Bien. Yo lo expliqué, si no viste todo el programa, tratá de mirarlo más adelante, yo igual te respondo, ¿sí? El espíritu, el espíritu en sí, el gran espíritu, lo que lo compenetra todo, lo que se llama espíritu santo, ¿sí? El espíritu no tiene cualidad positiva ni negativa, no la tiene, la va a tomar esa cualidad cuando la toma un alma, o cuando la toma una particularidad, ahí sí, porque esa particularidad ya tiene información, que incorpora, que quita, que averigua, que aprende, cuestiones, ahí ya empieza a manejar información, entonces se empieza a transformar, entonces, claro, y sí, por supuesto, hay espíritus que están canalizados para bien y para mal, si no, no habría ataduras, si no, no habría yoes psicológicos, o ego, si no, no habría, ¿sí? posesiones, ¿qué espíritu bueno te va a poseer? Eso no puede ser, o sea, al menos, desde lo que yo considero, ningún espíritu bueno te puede poseer, eso ya es, hay que trabajarlo porque es algo que se está sirviendo de tu energía, entonces yo no confiaría en algo que me haga hacer algo que yo no quiero, ni si te lo dicen, por mucho que lo hayas canalizado, yo no confiaría, yo no confío al menos, ¿sí? Bien, espero haber respondido, bien, a ver Hugo, a ver, vamos a seguir las de Laura, Laura va recolectando, así que ustedes sigan haciendo preguntas, Mar, inmenso, pregunta, ¿cómo rompo con problemas con la pareja? Mucha pareja, evidentemente, voy a tener que hacer problemas de pareja, ¿sí? A ver, pregunta, ¿cómo rompo con problemas con la pareja, pero ya no las tengo, pero mis hijas no tienen, y ya trataron y trataron, y nomás no salen? Bien, lo que sí podría, siguiendo la línea, porque si no nos ponemos a hablar de otras temáticas, lo que sí podría ser, Mar, es ver si vos y tus hijas, tus hijas sí tienen, sí, sí, hay que limpiar, tus hijas sí hay cuestiones, se han movido en ambientes, donde están muy cargados, te diría más para el lado de las posesiones, ¿sí? Así que ojo con eso, límpiense astralmente, traten de limpiarse, rezando, con la naturaleza, con lo más simple, gente, la bioenergía está en las cosas más simples de la vida, ¿sí? Y la vida siempre nos responde, la respiración, una caminata, mirar fotos de gente que amamos, abrazar a gente que amamos, esa es la conexión con el verdadero espíritu, entonces, esa es la forma de responder a todo esto, si vos no podés ir a una especialista, ¿sí? Pero no te quedes con eso, y tus hijas, Mar, están afectadas por ese lado, ni siquiera por el transgeneracional, es por gente que se han conectado con gente que es de medio y muy sombría, o tiene todo este tipo de cuestiones, entonces, hay que tener mucho cuidado con el tipo de gente con la que uno comparte sus proyectos, hay que tener mucho, mucho cuidado con, a quién le cuenta uno los sueños, lo que uno quiere, lo que uno desea, porque a veces las personas están tomadas por todo este tipo de cuestiones, y ni siquiera lo hacen queriendo, pero te terminan arruinando las cosas, ¿sí? ya sea una separación o otro tipo de cuestiones, ¿está bien? Bien, me llama la atención este lo mucho que preguntan por pareja, lo voy a tener en cuenta. bien, vamos a ver, recuerden que yo me guío por Laura, acá ha aparecido otra, igual estamos llegando casi al final del programa, Rodrigo Martínez, Palacios, pregunta, ¿cómo identificar si sufrimos de alguna atadura espiritual, y de qué forma liberarnos? Rodrigo, lo he explicado justamente en el programa, ¿sí? Ahí expliqué, este, cómo se hace, ¿está bien? Ya te digo, ¿cómo podés identificar vos si alguien, si algún especialista no lo detecta? ¿Cómo lo detecto yo? Obviamente, ya expliqué en el programa, ¿sí? Vas al inicio, y ahí ves cómo lo hago yo desde la bioenergia aurea, ¿cómo lo puede hacer una persona? Si vos no tenés acceso a un especialista, en este caso, bueno, lo que es bioenergia aurea, o otro tipo de, otro tipo de terapias, y lo que sea, ¿no? Es ver si, este, vos actuás muy, muy a menudo, este, no queriendo hacerlo. Cuando vos tenés, este, reacciones, emociones, o cuestiones que vos decís, ¿esto de dónde me salió? Y tiene demasiada energía, y ya te viste con el psicólogo, y ya recorriste un montón de cuestiones, bueno, acá, este, lo más seguro es que tengas alguna de estas cuestiones, ¿sí? Porque está pudiendo contra tu voluntad, ¿se entiende? Lo más seguro es que haya algo. ¿Cómo liberarse? Bueno, antes dije, ¿sí? En tu casa mismo, si vos estás tranquilo, ¿sí? Empezá, ¿por qué? Porque las frecuencias estas más positivas puede que te ayuden, al menos a detectar a dónde está esa atadura de espíritu, esos yos causas para que los identifiques, o puedas también identificar alguna otra cuestión de estas, ¿sí? Bien. A ver si hay alguna otra, ya no, sí, acá hay otra. Iván Vázquez, aquí en Brasil, dice, hay un par de religiones o sectas, sí, me he encontrado, o sectas que tienen posesiones espirituales para evitar ser poseído. Bueno, yo te voy a dar mi opinión, no es que las conozca todas, he tenido clientela que ha estado en un banda y todo este tipo de cosas, algo sé, algo, ¿sí? El tema es este, es jugar con fuego para mí, ¿sí? Y me hago cargo, para mí es jugar con fuego, yo creo que ninguna persona hoy en día debería estar tan suelta de cosas, y buscar espíritus para que te protejan de otros espíritus, eso es lo que hacen la mayoría. Ah, a mí este tal santito, porque creo que le llaman santos, pero invocan incluso posesiones, hacen sacrificios, hay una cuestión de cosas que es increíble que todavía existan siglo XXI, a mí me ponen la punta, porque no puedo creer que todavía no se haya despertado con todo este tipo de rituales tan, ay, tan dañinos, ¿no? Lo que sí les digo es que lo que creo yo, lo que creé la biología aurea por medición, por frecuencias, donde hay un sacrificio de algo, sobre todo de algo vivo, no puede estar el Espíritu Santo, ¿está bien? No existe, no hay forma de que esté el Espíritu Santo, como una frecuencia tan elevada, va a bajar donde vos estás sacrificando algo que no sea tu programación, ¿sí? Lo único que podemos sacrificar es nuestra programación, ¿sí? Nuestro interés personal, el egoísmo, todo tipo de cuestiones que en realidad no son espíritu, todo lo demás, yo no lo invocaría, ¿está bien? Ahora, es verdad, Brasil es un lugar energético, si los hay por allá arriba, que la gente debería estar ya energizada, no debería tener problemas ni económicos, ni de relaciones, ni de nada, por la frecuencia tan alta que hay, por las selvas, sobre todo, sin embargo, estas sectas, sectas o estas religiones raras, no sé, han llevado, manejan demasiado todo este tipo espiritual, y están siempre luchando frecuencias ahí, ¿sí? El que vive en Brasil me lo puede corroborar, he tenido clientela de Brasil y es así, ¿sí? Entonces, tienen que limpiar muy bien la casa, y yo siempre digo, no podés ir en contra de estas cosas, literalmente manténgase aparte y eleven la frecuencia vibratoria de cada quien, esta es la forma para mantenerse siempre lo más sano posible, y de cuidar también a los nuestros, ¿no? A los propios, y de ser, como siempre digo, todos los días un poquitito de mejor persona, ¿sí? ¿Cómo? Y detectando todos los errores que tenemos a diario, y gente, a ver, todos nos equivocamos, no nos midamos en cuanto a las equivocaciones, medí en cuanto a no dirigirte a algo, ¿sí? Las herramientas son las más simples siempre, ya cuando hay herramientas muy raras, esto, lo otro, conseguí esto y ponételo, qué raro, ¿no? Qué raro que sea tan difícil esto, ¿sí? Bueno, ya estamos ahí de terminar, a ver si hay alguna otra preguntita, ¿se encuentran los datos? Bueno, ahí estaba explicando Laura, voy a ir un poquito para arriba, acá hay una pregunta, yo no sé si, bueno, esta no la leí, o Álvarez de nuevo, ¿qué posibilidades hay de que mediante canalizaciones estés creando un ser tulpa? Bien, lo de los ser tulpa, he leído las investigaciones, sobre todo de Iván, ¿sí? De Iván, que es muy conocido en YouTube, bueno, tengo un contacto, algún día le dije, Iván, hagamos algo en grupo, porque yo quiero medir, yo quiero medir y a ver si puedo quitarlo, o no. Tulpa es una forma de llamar a estas ataduras de espíritu, ¿sí? Es una forma de detectarlo, desde la bioenergiauria directamente se lo llama así, ataduras de espíritu, yo psicológicos, o posesiones, yo directamente libero ahí, pero tulpa se le llama también a esto, a estos paquetes de información que tienen fuerza, y por las canalizaciones, obviamente esto lo tendríamos que abordarlo, si hablamos de canalizaciones, ¿por qué? A ver si te tiro una bomba o no, en esto, para mí, y yo estoy otra vez convencida de que cada uno de nosotros canalizamos, todos nosotros canalizamos, si no, no existiría la bioenergiauria, cada uno de nosotros canaliza, lo que pasa es que no es consciente de qué canaliza, y a veces piensa que es otra cosa, ¿sí? Todos canalizamos, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, ¿qué canales tenemos abiertos? ¿Por qué se puede filtrar algo de esto? Tenemos que asegurarnos que nada de esto pesadito, se involucre con nuestro universo, ¿sí? Claro que por canalizaciones se ingresa. Otro tema interesante, ¿cierto? Bien. También este aconsejo, vieron que todos los últimos jueves de cada mes, hacemos, ahí está Juan Carlos, estaba por ahí, con Carolina Cammani, con Pablo Lema, y con Cristian Ceballos, que es un honor, hacer tertulias con él, hacemos una tertulia, y siempre la gente pone temas, se explica temas, así que pídanlos para que los trabajemos ahí, que somos varios también, ¿sí? Bien, a ver si hay otra, bueno, ahí ya hemos llegado a la horita de, ya dije que no me iba a, a ver, encontrando estos arquetipos, bueno, acá parece que están contestando, entran varios, sí, han entrado varios, bueno, voy a contestar entonces la última preguntita, ahora eso sí, todos los que escribieron en el chat, yo me voy a quedar una vez que corte con el programa, voy a dejar el chat abierto para ver todo lo que dijeron, y todo lo que preguntaron, si no pudieron, no pude responderlo ahora, ¿sí? Yo me hago cargo de eso, ¿está bien? A ver, acá está Laura, y acá va la última, tu ser interior pregunta, qué hermoso, Nick, tu ser interior pregunta, si hay un espíritu en tu casa, ¿cómo lo puedes liberar? Elisa de México, México, o México, otro lugar tan frecuencial, frecuencial que bueno, bien, si hay algo en tu casa, bueno, obviamente yo te puedo responder de cómo lo hago desde la bioenergia aurea, incluso yo he generado un producto, donde yo hago la liberación para que vos lo apliques en tu casa, ¿sí? Pero eso ya es a nivel bioenergia aurea pura, ahora, a nivel, ¡ay, hola Yesenia! Me pasa que empiezo a ver gente ya conocida, que se suman y me encanta, bueno, entonces, este, Juliana, ¡ay, qué lindo! Bueno, en la casa, ¿sí? Hay que manejar, para poder sacar estos espíritus, vos tenés que manejar, al menos, ¿sí? Al menos tu propia vibración, ¿por qué? Porque vos tenés que tener, o sea, manejar tu propia vibración quiere decir, estar seguro que nada va a afectarte, porque vamos a suponer que hay un espíritu, hay un paquete de información, un paquete de información, así lo llamo, ¿sí? Que está en el baño de tu casa, todas las personas que vayan al baño de tu casa, van a verse afectadas por, por esa información que tiene ese paquete de información, ¿sí? Si vos vas y querés, liberarlo, ¿sí? Liberarlo solamente de palabra, no es que no puedas, hay gente, por ejemplo, que es muy católica, por ejemplo, y con el cre tanto en la cruz, que capaz que va alguien en nombre de la cruz, no sé qué, a lo mejor lo libera. Pero ahí, ¿qué pasa? Una que se puede liberar, ¿sí? Ahí tiene que ver toda la parte simbólica, si el símbolo de la cruz es más fuerte, que ese espíritu, posiblemente se tenga que ir el espíritu, pero, ese espíritu va a quedar polulando por tu casa, o por lugares cercanos, entonces no es muy responsable eso. Y así como digo la cruz, te puedo decir afirmaciones, te puedo decir cuestiones que hayas manejado. Por eso, desde la bioenergia aurea, yo de toda la responsabilidad te digo, para quitar espíritus, lo que son espíritus bien puestos, ¿no? Que ya están desde hace mucho tiempo, conviene realmente que lo haga alguien que sabe, para que no se quede por ahí, y para que no afecte a otros espacios. Ahora, obviamente, desde la parte física, todo lo que a vos te sirva, si te crees en el agua bendita, dale, poné agua bendita, crees en la sal, dale, poné sal, crees en los saumerios, lo que sea que a vos te funcione, porque lo que te funciona, tiene que ver con los símbolos que tengas en tu inconsciente, no exactamente de lo de afuera, no es la sal la que quita la negatividad, es lo que inconscientemente vos crees de la sal, entonces, esto depende de cada uno, ¿está bien? Empezá a probar en todo caso, liberar tu casa de todas energías negativas, ¿sí? Muy bien, compañero, compañera de ERA, ha sido un gusto, realmente te lo dije antes, no quiero extenderme, demasiado, confíen por favor en mí, en que voy a quedarle leyendo este chat maravilloso, ¿sí? Y voy a tratar de detectar todas esas preguntas, o cuestiones que les hayan quedado dudas, ¿sí? Ya les digo, les vuelvo a repetir, o fui demasiado clara, o no entendieron demasiado la temática, porque no ha habido muchas preguntas específicas, ¿sí? Y les pido que por favor, si les resultó útil, si les sirvió, si les aportó aunque sea un poquito a su vida, compartan, compartan, les dan un me gusta, como siempre digo, para que la gente vea, hay gente que le gustó esta información, les sirvió, y lo compartan, ¿sí? Porque esa es la manera de que todo esto ingrese en tu vida, y se expanda, ¿sí? Se expanda. Bueno, muchísimas gracias Laura, Laura Lunari, que es mi hermana, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos y a cada una de estas personas, que me dan la posibilidad de compartir su presencia, su energía conmigo, porque esto ya quedó de por vida, ¿sí? Queda en el universo de por vida, entonces toda esta atención que me pusiste a mí, es de vuelta a vos, ¿sí? Así que muchísimas gracias por estar acá, a cada uno de los que están aquí, mirá, lo veo a Dani, cuánta gente conocida, ahora voy a ir a ver uno por uno, ¿sí? Todos los que escribieron, muchísimas gracias, les mando un beso enorme, y bueno, voy a tratar, como siempre les digo, de hacer programas así, en directo, más seguido, ¿sí? En la caja de Pandora, para que no se olviden de mí, ¿sí? Les mando un beso enorme, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.